¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio, corresponde ya al 14 de junio del año 2023. El elefante ya no está en la habitación, el elefante gobierna la habitación. Ya puede Feijó hacerse el loco, el despistado, el huidizo, que el elefante lo lleva consigo al 23 de julio. Y ya se verá con qué resultado, claro. Bueno, el elefante naturalmente es compartir el gobierno con Vox. De momento, el gobierno de la Comunidad Valenciana. O sea, Mañueco ya no está solo, ya no es el varón del PP al que los demás miraban raro, porque había abierto la puerta del gobierno autonómico de Castilla y León a la tropa de Santiago Abascal con su latido fetal y todo aquello. No. Mañueco ya no está solo, ahora hace pareja con Carlos Mazón, inminente presidente de la Comunidad Valenciana, que no va a serlo él solo, sino en compañía de otros. Compañía de Vox, claro. Carlos Mazón se pasó a la campaña electoral pidiendo el voto para gobernar en solitario. Su objetivo era no necesitar a nadie, pero el objetivo quedó incumplido. No habiendo alcanzado sus últimos objetivos, pues estaba por ver cómo planteaba su relación con Vox. Bueno, al señor Mazón hay que agradecerle que no haya dejado resquicio a la duda respecto de su relación con Vox. Es una relación de camaradería, una relación fraternal. O sea, a la primera fue la vencida para Vox, la primera reunión y ya está firmado. En y media hora tardó en hacer el papel este en el que anuncian que van a gobernar en coalición. O sea, difícil no parece que le haya sido a Vox entrar en el gobierno de la Comunidad Valenciana. Difícil no se lo ha querido poner el señor Mazón. Sentarse y firmar. Es inevitable pensar que el acuerdo para compartir gobierno en la Comunidad Valenciana ya venía hecho desde hace días. Y que los mensajes emitidos por la dirección del PP, por el señor Núñez Feijó, sugiriendo que iban a reclamarle a Vox que no obstaculizara el cambio, entiéndase que no exigieran lo que el PP no les quería dar. Los mensajes que ha emitido el PP dando a entender que iban a apurar la negociación, que iban a forzar a Vox a retratarse, o apoyas la investidura o hay nuevas elecciones, todo aquello, pues han sido votos de humo. Miebla artificial. Aún ayer decía el diario La Razón que Carlos Mazón no negociaría el reparto del gobierno valenciano. Que esto de ayer era solo un primer tanteo. Que Feijó no quería otro caso como el de Castilla y León. Y decía la información de La Razón. Que el ruido que supone la presencia de los de Abascal en un gobierno dinamita la imagen de partido moderado y europeo que el PP quiere para sí mismo. Oiga, La Razón acostumbra a tener buenas fuentes en el Partido Popular. En este caso las fuentes o bien estaban a por uvas o bien estaban despistando. Claro, ¿cómo era eso entonces de que el PP iba a desafiar a Vox? A que les negaran su apoyo en las investiduras y provocaran la continuidad de gobiernos de izquierda. ¿Cómo era aquello de que iban a poner a los de Abascal en un aprieto? Porque la negociación se iba a plantear en estos términos. Investidura sin condiciones. Como mucho podemos pactar un programa de gobierno, pero hasta ahí. Es que a la primera. A los cinco minutos de sentarse los hombres del PP y de Vox, que se reunieron ayer, los seis, todos hombres, ya tenían hecho el pacto. Decía ayer Mazón. No, es un principio de acuerdo. Ahora falta ponerle todo lo demás. Hay que ver qué consejería se asume cada uno. Sí, sí, lo que usted quiera. A los cinco minutos ya estaba firmado el papel. Bueno, Feijó no va a eludir una valoración pública del acuerdo alcanzado por su partido. Claro que no, porque él es el presidente del partido. Ponerse de perfil, fingir que los pactos regionales no van con uno, pues es impropio de quien presume de decir la verdad a los españoles. El elefante gobierna ya la habitación y Feijó lo lleva consigo al 23 de julio. No Mazón, que Mazón ya ha amarrado lo suyo, ya lo tiene resuelto, sino Alberto Núñez Feijó, que ayer utilizó el teléfono para felicitar a Carlos Mazón por este acuerdo. Feijó me ha trasladado su felicitación por haber podido darle un principio de acuerdo, un gobierno estable, un gobierno de cambio a la comunidad valenciana. Incluso hasta hemos, si me permite, hasta hemos bromeado con algo que para el presidente Feijó y para mí es un plan. Hay cambio en la comunidad valenciana y, por tanto, el cambio en España está más cerca. Oiga, sintonía plena entonces, ¿no? Le felicitó y hasta bromeó. No ha trascendido cuál fue la broma. Ojalá la broma es presentar al gobierno de la comunidad valenciana como precursor del próximo gobierno central en el caso de que les dé la suma para investir a Feijó. O sea, la broma, que para muchos votantes sería una broma pesada, de que a Feijó le llevaría también media hora acordar con el señor Abascal el reparto del gobierno de España. Es obligado a preguntarse, después de lo de ayer, viendo este escenario, es obligado a preguntarse. Si eso ocurrirá, en el caso de que las elecciones generales le den los números al PP y a Vox. ¿Por qué? Pues porque Feijó viene pidiendo lo mismo que Mazón pidió y pidió y pidió y no consiguió, que fueron escaños suficientes para no tener que depender de Vox. Creo que es mejor un gobierno en solitario del Partido Popular que un gobierno con Vox. No obstante, como es natural, esto no depende de mí. Pues eso decía Carlos Mazón y ya hemos visto cómo acabó. Enví un saludo muy cariñoso esta mañana desde aquí a Borja Semper, portavoz del Partido Popular, que anteayer se puso bravo con la línea roja que dijo suponía tener como negociador enfrente a un señor condenado por violencia machista, Carlos Flores Joderías. Claro, la línea roja, que lo era para Borja, para el PP valenciano pues tenía poco de línea y nada de roja. Que los antecedentes de Flores Joderías son conocidos desde que se anunció su candidatura al frente de Vox. No es de esta semana. Y es con Flores Joderías con quien ha negociado el PP, con quien ha pactado el PP y a quien ayer agradeció de mil amores el señor Mazón la manera en la que había conducido esta negociación. Ahora presumen en el PP de haber exigido que el tal Flores diera un paso al lado, ¿no? O sea, al lado. Lo van a presentar de número uno de Vox a las elecciones a cortes. El PP presume de que han conseguido eso, ¿no? Lo hemos quitado de en medio. Ha dado un paso. El paso consiste en que va a seguir en política, pero en el Congreso de los Diputados, por si en algún momento tienen su mano, investirá a Feijóo después de las elecciones generales. Es que el PP está usando esto de Flores Joderías como un trampantojo, como una maniobra de distracción. Porque aquí lo sustancial no era si este señor acababa de consejero en el gobierno de Mazón, sino si cualquiera de Vox acababa de consejero en el gobierno de Mazón. Un saludo digo a Borja Semper, que debutó en el cargo hace unos meses proclamando que lo que Vox representa él no lo quiere para España, para su país. Se entiende que tampoco para la Comunidad Valenciana. Aunque a la Comunidad Valenciana, Borja, pues ya ha llegado lo que tú no querías para tu país. Ha llegado de la mano de tu partido, claro. Y es inevitable, pues, recordar. Recordar cómo al principio de esta negociación o lo que fuera, después de las elecciones del mes de mayo, el mensaje emitido por la Dirección Nacional del Partido Popular era que iban a apurar la negociación para intentar hasta el último minuto, gobernar en solitario. Nuestro compromiso es claro. Vamos a intentar hasta el final, hasta el último momento, conformar gobiernos también en las comunidades autónomas, solo conformados por el Partido Popular. Entre Fejóo y Pedro Sánchez, el único que no quiere pactar con ningún ultra, de ningún tipo, de ningún color, de ninguna condición, es Alberto Núñez Fejóo. Hasta el final. Vamos a intentar hasta el final, pues, pero si ha sido en el minuto uno de la negociación. Es que esta era la primera reunión del PP Valenciano con Vox, que ayer decía, no, es de tanteo. Bueno, el tanteo. Bueno, el tanteo, sí, el tanteo 1-0 a favor de Abascal. Próxima estación, Baleares, Extremadura, bueno, Aragón, Aragón. El de Vox en Aragón, que se apellida en Olasco, claro, sueña esta mañana con hacerse también un pacto a la Valenciana. Aviso para Jorge Azcón, que es el del PP. Los de Vox también quieren sillones en el nuevo gobierno aragonés. Nosotros somos un partido de gobierno, somos útiles, o sea, queremos ser útiles. Hace falta entrar en el gobierno. Entrar en el gobierno, claro que sí. Si en la Comunidad Valenciana ha sido posible, bueno, no solo ha sido posible, si ha estado tirado entrar en el gobierno de la Comunidad Valenciana, en Aragón, ¿por qué iba a ser distinto? Y en Extremadura, claro, en Extremadura, la señora Guardiola, es que en Extremadura el PP no ha ganado las elecciones. En la Comunidad Valenciana, que ha ganado de largo, le ha abierto inmediatamente la puerta a Vox. En Extremadura, donde no ha ganado, la señora Guardiola, María la Extremeña, hasta ahora firme en su decisión de pactar un programa con Vox, pero no pactar un gobierno de coalición, claro, también ella queda debilitada a la vista de que en la Comunidad Valenciana Vox ya está eligiendo las consejerías. Bueno, Mañueco ya no está solo, como varón que compadrea con la extrema derecha, y Feijóo, pues ha tomado partido. Castilla y León se esquina, pero en la Comunidad Valenciana, cuando le inviten a la toma de posesión, pues tendrá que acudir, claro, si felicitó ayer al presidente autonómico inminente por el acuerdo. Y con su presencia, pues terminará de bendecir. Esta estrategia de lograr el cambio político apoyándose en un partido populista, nacionalista y situado en el extremo del tablero político. Ya no podrá, ya no podrá predicar Feijóo que es Sánchez el único que aquí se apoya en los extremistas, porque el PP también lo hace. Y visto así, llegan a las elecciones empatados, empatados. Y serán los votantes los que resuelvan el 23 de julio.